Y hablando sobre ser un artista, mi amor, en este tiempo actual. Y a veces pienso que soy como un kamikaze, corazón abierto muero por vivir mi arte. Tengo una misión, es a conquistarte, atravesar tu conciencia con el amor como estandarte. En mi pasaporte dice que cantante, por eso cruzo fronteras, veo los contrastes. Que privilegio es vivir en libertad, pero abrir tus ojos al mundo supone una responsabilidad. No hay vuelta atrás, no, cuando despiertas de la ilusión no esperes fama ni gloria. Debo concentrarme, dar el paso sin sello ni promotores, cada show es una victoria. Sigo trabajando, no hay secreto, ellos me preguntan cómo lo hago, no hay secreto. Firme con los pies en el suelo y mis manos queriendo tocar el cielo. Yo soy kamikaze, es mi lifestyle. Yo soy kamikaze, es mi lifestyle. Prosperidad, integridad, que mi talento me proporcione gloria Seguí un solo amor en todas las direcciones Esas ganas que trapasan las limitaciones Determinación ante todas las decisiones No hago caso a las buenas ni a malas opiniones Tantas veces me caí, otras muchas me sentí Sin fuerza para seguir, pero estoy aquí Cuanto más intento huir, como irmán me acerco a ti Arte razón de vivir Cami, cate es mi lifestyle 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 It's my lifestyle I'm a believer, a love dealer I'm a professional dreamer I'm a believer, a love dealer I'm a professional dreamer ZeW se vu años, ¿verdad? Papa Quanto más indispensable Cami, Depression Quanto menos Lano Quanto menos la lano Lano